Hola gente, nuevo capítulo de One Piece Estoy bastante con prisas Porque digo que me ha trabajado ya Así que, bueno ya no, entendedme Tengo como unos cuantos minutos Por delante, por así decirlo Tengo como una ola y algo por delante, así que Vamos a grabar ya este capítulo A ver si ya por fin Terminamos con este arco, por favor Te pido, es que yo no recuerdo Si había visto un comentario que me dijo Este arco termina En el 1086 Y yo no me lo puedo creer No me lo puedo creer que este arco esté Alargándose tanto Quiero que termine ya y quiero ver las nuevas aventuras Por Dios Si ya el banquete Ya terminó el banquete, no, o sea, yo creo que ya el banquete Se terminó, tío Vamos a ver que tal está este capítulo, 1, 2, 3 En un mundo que se mueve Una nueva relación Crossville Ay Dios mío Que no me dicen nada De que nos vamos de viaje En plan, nos vamos, dejamos a Wano Yo que sé ¿Qué ha pasado? Vale, solo por la música Ya me da a entender que es coña ¡¿Qué ha pasado!? ¡Que gracias! Ya no. Le has chupado, eh Si bien asistimos Vamos a la c A ver, ¿que quieres? le chupo el agua pero donde este personaje ha caído está muerto o está caído ya está caído prefiero KO qué miedo dan si parece un extraterrestre que encontraron en México o algo así no me acuerdo si era en México donde era no me acuerdo no me acuerdo A ver, el pecado. ¿Qué se ha visto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, ya ha pasado. Ahora hemos vuelto a la ciudad, pero es un hombre de la ciudad. Comenta. Estoy también de ese lado. ¿Puedo pasar a ese otro lado? No, no. ¿Habas pasado? No hay nada más. El capítulo de chill, ¿no? ¡No, no! ¡No, no! Capítulo de chill, ¿no? Capítulo de chill, ¿no? ¡Veja el mini ya! ¡Dios! ¡Quiero un nuevo alto! ¡Ya! El popular también, hace que besar. ¡No! 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 ¿Qué pasa ahora, por favor? ¿No puedo estar tranquilo? ¿Un momento? Encima tiene un bol lleno de esas cosas. Es interesante. ¡No! 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 ¿Qué pasa ahora? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡A玻璧! ¡Nos frazada! Pobrecito. Yo no sería capaz. Siento ella, yo sería como... No, aún no. Por favor. ¡No estoy preparada! Me ha asustado, eh, al principio con la imagen de todos ellos. O sea, ha dicho que lo cual está pasando. ¡Pobrecito, no! ¡No, no! No, no. Me va a ayudar. Vuelve a la fuerza. Me apoyaré a la fuerza. ¿Cómo me ha visto? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Hemos estado en la vida. Ya con eso lo has ganado, ¿eh? Ya lo has ganado con eso, ¿eh? No, no, no. ¿Qué pasa? ¡Pero qué pasa! ¡Pero que no te diga! ¡Pero que no te digas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es el padre de Odén? ¿Es verdad? ¿Vale? ¿En serio? ¿En serio? ¿De acuerdo? ¿Verdale? ¿Verdale? ¿Pero qué pasa? ¿Los discos? ¿Rendeme? ¿Tienen que estar en la batalla? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, no la he estado en la batalla! ¡No hay ningún problema! ¡Ahora sí, no le he podido ver! ¡No le he podido verlo! 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 Tío, te quieres que te diga, pero... Espero que termine el capítulo con la despedida de Luffy ya, ¿no? Por favor. Me cansa un poco ya el tema Wano. No te había mentido. Es que ya se me hace muy pesado, ¿sabes? Como que ya está todo terminado, ya da igual lo que pase. Hemos visto el Poneglyphs. Ha hablado de el arma esa, ¿no? Plutón, creo, no me acuerdo. Ya da igual. Nos podemos ir, ¿no? La era, nosotros crearemos. ¡Bum! Qué bonita la era, ¿eh? Veremos a ver. Veremos a ver qué tal la era esa. ¡Plutón! Eso. Yo iba a decir Planton. ¿Por qué? ¿Por Bob Esponja o qué? ¡Plantón! Hemos por la rapidez. Esto,oma, yo lo queując me querías, ¿no? ¿Y a Uso? ¿Fuero, que quieres? ¿La quieres, Luffy? ¿Imagra? Pues eso, ¿no? Buena pregunta, ¿no? ¿La quieres, Luffy? Cálmate. Madre mía, ha vuelto. Ha vuelto el encanto. O sea, que claro, ella no ha recuperado su forma. Ella ha vuelto su forma de antes. Estaba tremenda. Hostia, que guapo. Una polla. ¿Te imaginas que se une en un futuro? No creo, ¿no? ¿Qué ha sido eso? No creo. No creo que no. No creo que no. Ay, de verdad. Ay, de verdad. Qué tío más pesado. No lo aguanto. No lo aguanto más. ¿Por qué está siempre en todos lados? ¿Por qué está siempre tocando los cojones? Es que lo odio, tío. Es como... Como el típico personaje que dan ganas de pegarle de verdad. Está ahí en plan... ¿Qué haces aquí? Te enteras de todo, cabrón. ¿Qué, qué, qué? Niños felices. Ajá. Todo el mundo feliz. Todo perfecto. Todo el mundo feliz. Esa es la última vez que se lo librando. ¡Boo! ¡Ya está pidiendo dinero! Ya estáis pidiendo dinerito, ¿no? Madre, madre, madre. Por favor, por favor. Sí. Él hace lo mismo, sí, sí, sí. Ahora, cuando llega a su habitación, creo que va hasta como... Estrata los cojones. Está cansado. ¿Dónde va? Estás de coña, ¿no? ¡Se ha ido! ¡Oh, sin despedirse! No, no, no. A ver, yo quería que se fueran. No, tío. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No te pido tampoco de él Al final lloraré Están ahí preparados para esto, ¿eh? ¿Qué fecha? Ah, vale ¿Vale? Oh, vale Ah, vale Ah, vale ¿Qué es eso? No se ve yo esta parte, que eligieron caminos así. Bagi, ¿verdad? Bagi, ¿verdad? Procodile... ¡Hostia! Tío, pero es que Bagi me parece súper épico, tío. Espera, me parece un personaje súper épico porque es un payaso y me recuerda un poco a Joker. Lo que pasa es que no es exactamente igual que Joker. ¿Verdad? 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 Yo no tenía muchas ganas de enfrentarme a Luffy. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Verdad? es que tú ponte a pensar luffy trafalgar capitan kirk los tales vascos yendo hacia allí y shank y seguramente alguien más sabes la marina quizás o algo así yo creo que va a ser algo de ese tipo plan una batalla naval que imaginas ya no 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 ya me decidí venga voy a hacer la respuesta sabes pero bueno creo recordar la respuesta o sea no me jodas cabrón En serio Después, es que el próximo capítulo Es un capítulo de despedida, tío O sea, me gusta saber que sea Ya el último capítulo de Wano, por así decirlo Pero hostias Es que yo creo que ya sé la respuesta No me acuerdo realmente, pero creo que la sé Porque había gente como Fue como Ay, ¿sabes? Ya está No voy a decir nada más, pero bueno Eh, nada Capítulo bien, entre comillas No va a ser nada del otro mundo Ya está, es que no hay nada más que hablar, la verdad O sea, es un capítulo normalito Eh, alargando mucho, mucho, mucho Wano Y ya está, tío, es que Realmente no hay mucho más que hablar del capítulo, eh La verdad, pero bueno, nos vemos En el próximo capítulo Eh, mañana no hay capítulo ¿Lunes? No, no debería haber Mañana no hay nada, martes, ya sabes Tokio Reveig O quizás para el miércoles, pero bueno Nada, nos vemos en el próximo vídeo Así que ¡Pum!